Hola, bienvenidos a Galería Windsor, soy Tere Budziszewski. El día de hoy les voy a presentar una serie de piezas que forman parte de la división Pink Pearl que transforman muebles antiguos en contemporáneos. Pink Pearl imprime a los objetos antiguos un aire fresco y renovado. Combina los conceptos de calidad y majestuosidad de la antigüedad con materiales e ideas vanguardistas. Muebles y objetos que conservan los ideales estéticos de épocas pasadas traídos al presente por su combinación con materiales modernos. En Pink Pearl nada se destruye, todo se transforma. En primer lugar, les presentamos un par de taburetes del Segundo Imperio a los cuales se les retiraron las lacas antiguas para recibir un laqueado tipo piano. Posteriormente, se restauraron sus bronces bruñidos para rematarlos con una tapicería de suede francés y un pespunte de hilos de seda español. Las medidas de estos taburetes son de 55 x 47.3 x 40 cm. Ahora, tenemos un par de sillones de madera tallada estilo Luis XVI a los cuales se les dio un giro contemporáneo con la aplicación de pintura VASP en gris rata, misma que se utiliza para pintar los automóviles Ferrari, así como su tapicería que consta de una fina tela brocada española y un exclusivo suede gris. Las medidas de estas sillas son de 108 x 80 x 85 cm. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a visitarnos en Hamburgo 224, Colonia Juárez, Ciudad de México,